Fuertes agresiones entre partidarios y detractores de los derechos de la comunidad LGBTI se vivieron en Santiago con el tránsito del llamado Bus de la Libertad, que cuestiona los derechos de las personas transgénero y homosexuales. El autobús de color naranja, que se identifica con el lema Dejen a los niños en paz, transitó durante la mañana en las principales avenidas de la capital. La acción provocó el rechazo de organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI en el país que habían convocado una contramanifestación pacífica para expresar su condena. Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, que promueve los derechos de la diversidad sexual, llegó a poner en circulación el llamado Bus de la Libertad, con el que, según el portavoz de la organización, Rolando Jiménez, repudiaron la horrorosa campaña del Bus del Odio. Cuando nosotros reclamamos por derechos, por igualdad de la ley, no estamos vulnerando el derecho de ningún tercero. Y, por lo tanto, nos parece intolerable que el Estado de Chile, el Gobierno de Chile, haya permitido el tránsito y, además, avalada por carabinero, el libre tránsito de un bus que solo busca violentar derechos humanos y la dignidad de ser de personas, solo porque tiene un orientación sexual distinto en este agénero distinto. Nosotros, durante la semana, vamos a presentar una acción legal por injuria y calumnia contra uno de los grupos que trajo el Bus del Odio. Los activistas denunciaron agresiones físicas e insultos por parte de los manifestantes a favor del Bus de la Libertad. Además, se quejaron de que fueron inesperadamente reprimidos por las fuerzas policiales. Las organizaciones pro-LGBTI hicieron lo propio reuniendo 35.000 firmas contra la iniciativa del Bus de la Libertad, además de exigir a las autoridades un pronunciamiento contundente.